Escondido hay cero, viento caos, salgan a bailar Con el bomborreti que te aúl para escobillar Harás la vuelta con tu pareja y escondidita la de hacer jugar Y ahora otra vuelta, ahora en la derecha y a la bolsita le toca danzar En varias reguas a la redonda, aunque te escondas siempre te he de hallar Marceo de Trabaj Escondido sillo te ayudar si quieres bailar Cuatro esquinas hay que cruzar, luego zapatear Está la danza en mi Santiago, mujeres y hombres se han de retrucar Bellas coquetas, muy queretonas, los mozos chulos para y simular Y en varias reguas a la redonda, aunque te escondas siempre te he de hallar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!